Un desastre con una manita de cultura, ¿eh? Un par de bruchados, pero muy bien dados. Coño, ¿sí es el mejor lector de Solapar de Europa Occidental? El inventor del libro de Sobaco. Lo que pasa es que como tengo una memoria cojonuda, me quedo con el personal. Escucha. Pavese, don Cesare. Vivaldi, don Antonio. Einsenstein, don Sergio Mihailovic. Pero tú sabes de verdad, de verdad, lo único que a mí me interesa. El cine, las películas. Y debe ser culpa de mi padre. Don Manuel. Sí, señor. Que me mandaba al cine de pequeño para que no me pillaran los coches. Pues entre los cuatro y los diecisiete me habré visto yo unos tres mil programas dobles. Bueno, y cuando me vine a Madrid a estudiar Derecho no te vieron ni contar. Vamos, es que no salía del cine más que para dormir. Hasta que mi padre se enteró, cerró el grifo y a currar. Don Cigarro, anda. Cógelo. Tú sabes que yo hice una película con Bardet, ¿no? Sí, La Venganza. Sí, señor. Estuve de Ollevés. Ollevés y trae tu cafetito. Ollevés y pregúntale no sé qué polla, o sea no sé quién. Pero no me volvieron a llamar. Gracias. 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 Gracias.